Bienvenidos a mi canal Lampanala y de Bego, hoy cocinamos ensalada de arroz con lentejas, una presentación ideal en forma de pastel y con estos ingredientes como las lentejas ya cocidas y el arroz cocido, todos los ingredientes al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos la receta poniendo a cocer los huevos, les añadiremos una cucharadita de sal para pelarlos mejor y un chorrito de vinagre para contener la clara en el caso de que se rompa la cáscara, los coceremos durante 10 minutos. Se ha ocurrido los 10 minutos, los pescamos e inmediatamente los introducimos en un cuenco con agua fresca y de esta manera cortamos la cocción y los enfriamos un poco antes de pelarlos. Yo he utilizado el arroz que viene en vasitos que se cocina en el microondas el tiempo que estipule el fabricante pero podéis hacer el arroz cocido tal y como os indico en el vídeo arriba a la derecha o en la cajita de descripción. Y una vez cocinado, lo sacamos con cuidado de no quemarnos y reservamos. Cortamos la cebolla y la cortamos bien pequeña. Primero a tiras finas y después a cuadraditos bien pequeños. Y ahora trasladamos nuestra cebolleta y ahora hacemos nuestro truco que siempre funciona. Espolvoreamos con un poquito de azúcar, removemos y dejamos sudar unos 5 minutos. Ahora que han pasado 5 minutos a remojo la cebolla sudando, la enjuagamos bien debajo del agua del grifo, escurrimos bien apretando para quitar el exceso de agua y trasladamos a un bol donde reservamos. En el mismo escurridor vamos a escurrir las lentejas del bote y las enjuagamos bien debajo del agua del grifo, escurrimos bien y las pasamos junto con la cebolla. Ahora, incorporamos también el arroz cocido y ahora añadimos un hilo de aceite de oliva virgen extra. Removemos con cuidado y mezclamos. Bueno, pues ya lo tenemos bien mezclado, así que reservamos. Preparamos el molde donde vamos a hacer la ensalada poniendo aceite de oliva virgen extra o aceite vegetal y embadernamos el bol que tenemos mezclado con las lentejas. Pondremos una tercera parte del contenido en nuestra base. Lo vamos acoplando al molde y reservamos. Y ahora vamos a preparar el tomate de ensalada. Y lo pelamos. Queda mucho mejor si lo peláis. Y ahora se trataría de cortarlo en láminas finas. Haríamos primero tiras finas y luego cuadraditos pequeños. Y así lo haremos con todo. Y mezclamos el tomate en un bol, junto con el atún en conserva. En este caso es al natural. Ya ha escurrido. Y esto lo vamos a mezclar bien. Y una vez bien mezclado, vamos a pasarlo a nuestro molde. Como solo es una capa, pondremos todo el relleno. Y ahora la vamos a distribuir de forma que quede bien nivelada y del mismo grosor por todos los lados. Apretando ligeramente para acoplarla a nuestro molde. Vamos a poner la mitad del relleno de arroz con lentejas que nos quedan. Y cubrimos, lo extendemos bien, acoplándolo al molde, apretando ligeramente. Una vez pelada la zanahoria, la rallaremos con un rallado de agujero pequeño. Bueno, incorporamos también el maíz. Mezclamos con la zanahoria. Y hacemos otra capa con el maíz y con la zanahoria. Y de la igual manera lo iremos acoplando a nuestro molde. Y va por último, pondremos la última capa de arroz con lentejas. Y extenderemos por todo el molde, acoplándola igualmente y presionando para que vaya quedándose compactada y vaya tomando la forma de nuestro molde. Y por último, vamos a tapar bien e introducimos en el frigorífico como mínimo 30 minutos antes de servir. Aunque podéis hacerlo de un día para otro. También podéis dejar preparada ya la vinagre tan. Yo lo utilizo en un envase de yogur que tengo tapa. Si no lo tapáis con film plástico. Y añadimos aquí 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Una cucharada de vinagre. Añado también una cucharadita pequeñita de mostaza. Y aquí añado una cucharadita de sal. También le pongo un poquito de pimienta molida. La vinagreta no la voy a agitar hasta el momento de utilizarla. Así que la tapamos y reservamos. Pues nos hemos venido al campo y hemos cortado los huevos cocidos. Y ahora vamos a desmoldar nuestra ensalada. Pues ya tenemos nuestra ensalada. Y ahora ponemos la lechuguita alrededor. Y rematamos con nuestras aceitunas. Una presentación ideal. Y no va a faltarnos nuestra vinagreta. Que ahora sí la agitamos. Servimos dejándonos un poquito para que cada uno se sirva como más le guste. Una delicia que no puedes perderte. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta. Y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!